Y allí estamos viendo el equipo, como siempre, de Frida. En Mitre 480 unas botas bordeaux lindísimas con un taco ahí que viene con brillo dorado, lindísimos. Un pantalón con batik bordeaux que estamos viendo, ahora ya lo vamos a mostrar. Muy bien, lindo un gym y también el saco corto a lunares, blanco y negro, con piel desmontable que vamos a ver acá en el cuello. Como siempre también los accesorios son de Frida, ahí vemos un cuello muy lindo. Bueno, queremos agradecer a Silvina, Silvana, Vanessa, Bianca, toda la gente que trabaja allí en Frida. A Guillermo Gasset en el cuidado del cabello, María Soledad Villarreal también. Y a ustedes, fundamentalmente, que están día a día con nosotros.